Tengo algo que te puede interesar Como siempre, la breve mención que está en estos vídeos Más que nada para concretar un poco de lo que estamos hablando Las criaturas de las pesadillas que nos encontramos en los niveles de Catherine y Catherine Full Body Bien, estos monstruos de pesadillas se crean cuando el individuo Que en este caso normalmente suelen ser siempre varones Pues suelen ser infieles, ¿vale? Los varones que son infieles a sus mujeres son azotados por una especie de maldición En la cual estos, cuando llega la noche, son sumidos en unas pesadillas hiperrealistas Donde tienen que enfrentar a estas entidades oscuras Que se crean y toman la forma de sus propios miedos y emociones negativas Mientras que para el resto del mundo solo ven carneros Ellos mismos se ven como el mismo que está en la realidad Y ten en cuenta que es la misma referencia del mundo soñado Estas criaturas, estas encarnaciones que suelen ser bastante gigantes y titánicas Tienen la finalidad de perseguir al jugador hasta matarlo Si por un casual consiguen matarlo, al día siguiente aparecerá completamente muerto Pálido, con el cabello bastante despeinado, los ojos en blanco, una imagen bastante cruda Pero que si por un casual el jugador consigue persistir y escalar hasta el final de la torre Por todos los medios posibles Entonces podrá vencerlo con la luz tras abrir la puerta Bien, hablando sobre el jefe en cuestión Aparece en el Stage 8, Catedral Nivel 1 Ten en cuenta que este nivel es totalmente único y diferente de lo que habéis estado acostumbrados Ya que aquí hay ciertas cosas que cambian Pero ahora os lo pasaré a explicar Volviendo al tema de lo que sería el jefe Este tiene una apariencia completamente monstruosa y titánica de la propia Catherine En este caso hablamos de la chica rubia Su apariencia es bastante similar a los monstruos que hemos encontrado anteriormente Ya que se nos muestra pues a la Catherine pues del cuerpo humano Bastante gigante Con partes de su piel completamente despellejada Concretamente su brazo izquierdo está totalmente despellejado Y se ve que partes de su cuerpo o inferiores también más de lo mismo Además de que los ojos son bastante curiosos Ya que son de un tono anaranjado con una mezcla rojiza Y parece ser así bastante en filo Como si fueran los de un gato O incluso pues podríamos compararlos con los de una serpiente Su boca es bastante grande y más abierta de la cuenta Además de que está llena de continuamente dientes afilados Mantiene el mismo peinado en remolino pero un poco más desordenado Además de que pues tiene unas garras bastante potentes Y un aspecto continuamente intimidante y amenazador Bien, en cuanto a las estrategias Tenéis que tener en cuenta que este nivel funciona de manera diferente El primer punto sería que en este nivel estamos nosotros Es decir, está el personaje jugador que en este caso es Vincent Pero además tenemos a otro personaje que en este caso podría ser Catherine O podría ser también la propia Rin en full body Dependiendo de la ruta que hayas escogido El caso es que este nivel lo considero difícil Pero por las cosas Vale, está balanceado, es un nivel bastante diferente Porque aquí tenemos a los dos personajes Ten en cuenta que tu aliado O sea, tu aliada en este caso, tu compañera No puede operar por sí misma Tú le tienes que indicar Es decir, le puedes dar a un botón Y en este caso sería el triángulo para Playstation 4 Y te seguirá o se detendrá en función de lo que le digas Pero ten en cuenta que esta te seguirá por el camino que tú le vayas marcando Lo que significa que tú tienes que hacer un camino Por el que puedas pasar tú Y pueda pasar otra persona detrás de ti Esto significa que tienes que olvidar las estrategias En las que hagas caminos Que cuando tú los hayas pasado No puedes volver a bajar por ellos Continuamente tienes que estar haciendo escalones Claro, también tienes que tener en cuenta Que el personaje, el NPC que está contigo Va a ir mucho más lento de lo que puedes ir tú Y sí que esto puede llegar a ser frustrante Por las misiones de NPCs y personajes secundarios de los videojuegos Pero hay que tener en cuenta que en las primeras misiones Vincent también era más lento Y continuamente pues ha ido mejorando Así que al ser la primera vez que estaban aquí Pues es normal que les cueste subir Respecto a los ataques que tiene el enemigo en cuestión Esto sí que es un punto bastante a favor Porque solamente cuenta con dos ataques Y solamente uno de ellos va a ser tu único problema El primer ataque es el que tienen todos los jefes Que cuando te acercas demasiado a ellos Pues te pegará un golpe cuerpo a cuerpo O cualquier otro tipo de ataque En este caso te pegará un manotazo Que te reventará directamente a ti O a tu aliada Ten en cuenta que si muere ella o mueres tú El resultado va a ser exactamente el mismo Va a ser game over directamente El segundo ataque sí que es el que va a ser tu problema Mientras estés escalando Que es lo que hará que esta misión O este nivel en cuestión Te sea algo más difícil Lo que provocará ella será Que algunos bloques se empezarán a iluminar en rojo No todos Solamente unos cuantos en concreto Y caerá un rayo Es similar al Kirin del Monster Hunter La diferencia es que cuando se empiecen a marcar en rojo Pues podrás ver realmente Ojo Podrás ver realmente Cuál es el bloque que va a caer El problema de aquí Con este ataque Es que tú a lo mejor Puedes ver venir perfectamente Y escaparás del bloque Pero ten en cuenta Que si tu personaje te está siguiendo Le va a dar igual el bloque cual sea Con lo cual puede autosuicidarse Sin darse cuenta Esto significa que cuando vas haciendo los ataques Tendrás que tener en cuenta En qué sitios se mueve Y qué sitios que no Y además que va a ser más lento que tú Lo mejor aquí es intentar Ir despejando el nivel continuamente E ir manteniendo normalmente Pues unos 4 o 5 bloques de distancia Para ir ordenándole Y sobre todo Ir vigilando que el jefe Pues no te alcance en cuestión Si nos vamos al significado del jefe La verdad es que lo considero Muy múltiple Ambiguo por todas partes Lo primero es que este jefe Obviamente se está refiriendo A la Catherine Rubia Que sería como digamos Una parte del foco de tus problemas Porque por un lado tienes a tu novia Que te está manipulando Y moviéndote por donde tú no quieres ir Y luego tienes a la otra Que se ha hecho la película Y te está haciendo básicamente lo mismo Pero con otra historia diferente Siendo Rin La única de las 3 chicas Bueno De los 3 personajes Que No te está en sí avasallando Sino encima te está aconsejando De hecho el Vincent se asusta bastante Cuando vienen sus propias proposiciones Pero recordamos que Rin es hombre Por si alguno no lo sabe Si es un chico Bien Con todo esto El significado del jefe Después de bastantes vueltas Y lo que he llegado a ver A ver Lo primero es que Mirando los artworks En referentes al diseño del personaje Se encuentra Que tiene un cierto Parecido a Immoral Beast Un jefe que vimos En episodios anteriores Que también tenía Una bastante clara referencia A Catherine Con lo cual se insinuó Que podía ser su evolución Puede ser probable Otro también punto Sería el hecho de que Porque su cuerpo está despellejado Porque su brazo entero Se muestra despellejado Hay que tener en cuenta Que antes de este combate Y de toda la pesca Pues obviamente Tenemos una confrontación Con Catherine ¿Vale? Tenemos una confrontación Con ella Acaba siendo todo Bastante crítico Acaba pues apuñalamientos Es una escena Que tenéis que ver Porque es tremendamente brutal No pensaba que iba a haber Una cosa de ese estilo Y en fin Al final dentro de Cabe Pues como somos transportados aquí Podemos tener por hecho De que Catherine No puede morir Y el hecho de haberla Pues así Despellejado O apuñalado Pues significaría En sí Esa piel El hecho de estar desnuda Es pues para hacer referencia Me imagino A ese ámbito sexual Es decir El hecho de que sea Pues la mujer Que estaba intentando Devorar a Vincent Que eso también Podría explicar igual El porqué de la boca Y la forma monstruosa En cierta manera Este jefe Pues no contiene armas Lo de los rayos Si que es cierto Que es un ataque Bastante rebuscado Porque no se encuentra Ningún sentido Pero en fin Esto es básicamente Lo que podríamos sacar Y esto marca El antes y el después De la vida de Vincent Después de este jefe Todo lo que tú hagas Va a afectar completamente Al desarrollo final del juego Y con esto gente Ya hemos terminado Hemos terminado el vídeo Pero todavía nos queda La prueba final Gente Con esto hemos acabado Las pesadillas de Vincent Pero todavía nos queda Por analizar El último jefe Del juego Que nos veremos En el siguiente vídeo Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima